Vamos a hacer una esfera geodésica dodecaédrica de frecuencia 2. Si dibujo, por ejemplo, un pentágono, pentágono regular, ya no explico cómo se hace, es algo sencillo, y ahora si coloco otro pentágono al lado de él, lo debo girar de manera que, habiendo aquí otro pentágono, en el momento en que se junten las dos aristas, formarán ya la esquina del poliedro. ¿Y en qué momento se juntarán? Pues lógicamente cuando gira este punto, siempre cae sobre la proyección perpendicular del eje de giro, según el principio básico de los abatimientos. Eso quiere decir que cae sobre esta perpendicular, este cae sobre esta perpendicular, y por tanto los dos puntos coinciden aquí. Eso quiere decir que la arista de la figura es esta. Y si cae hasta aquí, pues lo único que tengo que hacer es, igual que esto, al hacer un giro respecto a la perpendicular, o sea, proyecto esta medida y hago el giro, pues resulta que este punto cae aquí. Eso quiere decir que la pendiente del pentágono va a ser esta, por tanto, haciendo un giro de esto también, que tiene aquí la proyección, cae aquí. Por tanto, proyecto este punto, y donde corta esta línea, ahí tengo ya el pentágono. Esta es la bisectriz, o sea, tendría la línea que pasa por el centro de este pentágono. Bueno, simplemente lo que apliqué es un abatimiento de esta figura en un perfil. Entonces simplemente cojo la longitud, la giro, y si tengo que esta cae aquí, o sea, tendría esta proyectada aquí al girarla, pues baja hasta aquí, pues entonces la siguiente, que corresponde a este vértice, caerá exactamente en la intersección de, lógicamente, esta curva con esta línea, y es este punto. Bueno, según eso podría obtener ya todas las caras. Lo que pasa es que, como decía, no es fácil dibujar esta vista. Entonces vamos a verla un poco mejor. Para eso utilizamos el lápiz. Bueno, más o menos así, aunque tendrían que verse todos por igual. Todas las caras por igual. Según eso, entonces dibujo la arista del pentágono, del dodeca y droregular, y ahora desde el centro, pues hago estas líneas, y ahora estas. Más o menos, pues, con que se vean igual los pentágonos. Bueno, tenemos ahí un dodecaedro regular en planta. Y entonces si proyectamos esta línea y esta, que son paralelas, pues tendremos ya la proyección de la figura. Dibujo la línea de tierra ortogonal a esta, también. Entonces, al proyectar este punto, giro, mismo proyecto este punto, giro, y levanto verticales. Bueno, yo ahora sí proyecto este pentágono. Bueno, antes de nada, al hacer este giro, también me dio la altura real esta. Pero bueno, yo olvidándonos del giro, pues tengo este pentágono que va a quedar aquí arriba centrado, o sea, sobre esta dirección. Y lo mismo, va a llegar hasta aquí, sobre esta dirección. Bueno, por último, pensar que el pentágono, pues viene desde este punto hasta aquí. Todavía no sabemos a qué altura. Pero, por ejemplo, tenemos la pendiente esta, que es en realidad la pendiente de esta cara. Bueno, pues la pendiente de esa cara, pues aquí tendremos la forma opuesta debajo. Por debajo vendrá este punto aquí, lo proyecto, ya sé que queda aquí. O sea, sería el pentágono, lo insinúo aquí, invertido, de esta forma. Entonces va a venir desde aquí hasta por aquí adentro. O sea, que va a ser esta la cara. Y ahora, tenemos que, en verdadera medida, aquí la arista es esta. Bueno, pues es la que va a aparecer aquí. Lo que pasa que va a estar inclinada. O sea, que en realidad va a aparecer, o sea, va a aparecer la arista esta de aquí atrás a partir de este punto por aquí. Entonces, como sabemos que la figura va a llegar, está acotada hasta aquí, entonces lo único que tengo que hacer es coger esta arista, en realidad aquí va a estar en verdadera medida, aquí no, aquí es simplemente la longitud de aquí y aquí. Pero aquí es en realidad la arista real. Entonces, a partir de aquí cojo esa medida con el compás, hago un giro hasta que corte aquí. Entonces, ya tengo la pendiente esta. Y como sé también que aquí, respecto a este punto, sí lo proyecto y luego sí dibujo también la parte de atrás, porque tengo que el pentágono viene por aquí, o sea, que vendrá por aquí. Entonces, este punto de aquí, yo proyecté este, pero ahora proyecto este, pues va a venir desde aquí hasta va a seguir esta dirección. Y va a seguir esta dirección y la altura es la que me daba la pendiente esta, ¿no? Con lo cual aquí es donde aparece esta arista también en verdadera magnitud y paralela a esta. Bueno, pues ahora una paralela a esta y por último aquí una paralela donde corte aquí al extremo este una paralela a esta obteniendo aquí la forma aquí tendría que estar esto centrado en una ortogonal desde el punto del extremo de la base que será este un poco hacia adentro. Está horizontal y horizontal. Bueno, la línea de atrás esta de aquí subiría hasta aquí va a venir hasta aquí luego por los laterales bueno si hacemos esto necesariamente esta también está en verdad de la magnitud aquí centrada y ahora lo que hay que hacer es proyectar si unimos esto así hay varias formas de obtener estos puntos porque esta medida ya la tenemos es la real entonces una forma sería inscribir esto en un cubo ya que se puede inscribir en un cubo de manera que esta arista y la del cubo que en realidad es la altura del lado están en proporción áurea entonces el cubo que inscribo la figura estaría aquí según esta disposición entonces decíamos que esto si por ejemplo hago aquí un cuadrado y cojo el punto medio cojo esta distancia y hago un arco y aquí obtengo esta medida que es esta estaba saliendo fuera decía que tomo el centro cojo esta distancia hago un arco y donde corta la prolongación aquí tengo esta medida que es igual que esta bueno todos estos puntos podría proyectar la intersección por ejemplo de esto con esto me da el punto la intersección de cada uno de los puntos podría ya obtenerlos ahí entonces hago la vertical la horizontal por aquí y también voy proyectando todos los puntos entonces por ejemplo estos dos puntos aquí y vendrán aquí estos del interior vendrán aquí y vendrán aquí entonces ya tengo aquí arriba la cara pentagonal luego este vendrá aquí a esta altura este vendrá aquí por esta altura y corresponde en riaza estos dos a este y a este entonces aquí tengo otra cara luego proyecto este punto caerá aquí este caerá aquí por detrás la simétrica también y ahora este punto para la parte de abajo corresponde a la parte más saliente esto y esto bueno también tengo este punto viene hasta aquí entonces ya tengo esta cara y aquí abajo basta con unir este punto con los de abajo y los de abajo pues corresponden a estos de aquí o sea que en realidad sería este triángulo invertido este pentágono invertido y unido con esto y con esto entonces al proyectar este punto lo uno con este y lo mismo proyecto este punto lo uno con este bueno tengo ahí las tres vistas del dodecaerro habría muchas formas de hacerlo esta es bastante intuitiva y estas dos verticales una vez que tengo esto simplemente sé que si cojo estos cuatro puntos y cojo el centro puedo hacer una esfera que inscriba a esta figura por aquí no pasa pasa solo por esos cuatro puntos yo dibujo la circunferencia correspondiente al contorno de la esfera en ninguno de estos la esfera en realidad toca a los vértices porque en realidad para que toque a los vértices los puntos deberían estar en el medio y en ningún caso están en el medio o sea el medio de la esfera pasa por aquí por lo tanto como vemos según esta vista visto desde arriba este punto está más arriba de la circunferencia mayor este está más abajo y si hacemos lo mismo aquí el plano meridiano para ver esto pues también vemos que no coge ninguno de los vértices lo de cadero está inscrito en la esfera y todos los puntos son puntos de la esfera ahora bien solo se ve aquí porque el plano meridiano que pasa en realidad por este punto y por este y luego por estos dos este y el que no se ve lógicamente aquí tampoco los puntos pasan por la superficie esférica porque no pasa por el plano meridiano bueno esto es importante porque a partir de aquí es cuando dibujamos ya la esfera si sabemos que la esfera tiene el radio desde aquí hasta aquí o sea que con precisión aquí la podemos trazar también podemos trazar por aquí la esfera que como decíamos no toca ningún punto y aquí exactamente igual pasa muy cerca de ellos pero en estas proyecciones no aparece la esfera bueno una vez ya que tenemos eso entonces ahora lo único que hay es que es verificar la figura entonces es verificar ¿qué querría decir? pues simplemente que como íbamos a hacer de frecuencia 2 pues íbamos a dividir cada una de estas aristas en dos partes bueno pues según eso tenemos ya nos imaginamos la figura esférica entonces estas líneas al proyectarlas desde el centro se van transformando todas en curvas esféricas ¿no? entonces lo mismo desde aquí aquí ya tendrán menos curvatura tendrán muy poca curvatura esta será una recta mientras que esta sí que ya ahí tiene bastante curvatura y lo mismo las de atrás aquí bueno aquí estas serán rectas porque he visto desde arriba no varía y estas tendrán muy poca curvatura bueno por último pues simplemente al dividir esto en dos partes cada una de las aristas y pues puedo hacer los triángulos y dentro de cada uno de estos triángulos dividirlo en cuatro partes en cuatro triángulos bueno aquí tendría que estar el pentágono entonces de esta forma esto es lo que tendría que hacer por todas las caras sabiendo que ahora el centro para saber la distancia al centro de la esfera pues puedo alinear exactamente donde hay una cara plana aquí hay una cara plana entonces al proyectar el centro del pentágono el centro del pentágono este corresponde en realidad a esto entonces proyecto este punto no hay que olvidar que esta es la arista entonces al proyectar este punto tengo aquí el centro del pentágono entonces alineando el centro del poliedro con el centro del pentágono tengo que esto es lo que debe volar la nueva el nuevo vértice que caerá aquí centrado esta distancia es la que debo colocar en cada uno de los puntos intersección de apotemas por ejemplo aquí entonces esto visto de perfil teníamos la vista de perfil resulta que venía el pentágono por aquí por ejemplo entonces cojo esa altura la coloco aquí y proyecto ese punto del final y me cae aquí bueno pues esa distancia es la que debo colocar en todos los puntos por tanto si la coloco en todos los puntos la forma esta pues vendrá por aquí tendré aquí un triángulo esférico otro otro lo mismo aquí otro 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 y otro hay que pensar que esto está abultado y eso es lo que hace la figura se esferifica todo y dentro de esto es cuando vuelven a aparecer otra vez las divisiones que aquí ya se ven un poco mejor o sea dentro de cada una de estas tendríamos que poner aquí todas las divisiones aquí se divide siempre en cuatro partes cuatro triángulos y lo mismo vuelve a pasar aquí en cada uno de ellos aquí uno dos tres y cuatro bueno como hacerlo así con triángulos no es fácil yo propongo más bien pensar en pentágonos que cada vez según se acerca a la periferia pues se van redondeando más entonces tenemos por ejemplo el siguiente pentágono que es este o sea tenemos aquí este que ya se redondea algo el siguiente pues sería este ahí ya nos habíamos equivocado algo al no tomar las distancias con exactitud ahí que tenemos otro pentágono bueno el siguiente pentágono pasaría ya por el centro de lo que era el vértice este que calculamos antes bueno así va saliendo ya la geodésica ahora mismo partimos de esto pero ahora respecto a ese punto que decíamos que tenía que volar eso podemos hacer en el perfil aquí lo podemos ver exactamente al proyectar el punto este donde quedaba ver la altura y proyectarlo aquí eso quiere decir que en realidad la figura va a volar hasta ese vértice o sea que ahí es donde se redondea lo mismo aquí va a volar por ejemplo hasta aquí ya no lo pongo como se hace el cálculo porque ya sé bien otro lo mismo aquí y aquí debajo pues igual se esferificará hacia abajo y bueno sería cuestión de seguir poniendo la curvatura también esto se redondea no hay que olvidar que todas las aristas se proyectan sobre la esfera o sea que en realidad el contorno es esférico y aquí exactamente igual tenemos esto que viene por aquí esto que irá por ahí detrás por ahí por ahí lo mismo por aquí bueno pues sería cuestión de seguir vamos ya a terminar simplemente marcando alguna cosa esencial por ejemplo dentro de esto como era división 2 en esta lista va una división por el medio entonces ahí tenemos un pentágono y luego dentro de esto decíamos que en cada uno de estos pues va ahí otro triángulo entonces tenemos ya esa forma pentagonal que correspondía a esta cara y eso es lo que habría que hacer por cada una de las esquinas por tanto aquí por ejemplo viene otro pentágono y aquí viene otra vez todos los triángulos y ahí detrás igual y esto repetirlo también por aquí entonces lo mismo aquí esto 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 el pentágono y dentro de esto pues lo mismo aquí los dos triángulos bueno como vemos aquí no se empieza a salir ya no sigo porque es prácticamente lo mismo pues vamos a ver solo por ejemplo este detalle entonces esto llega aquí hasta el final y luego como se proyecta sobre la esfera continuaría por ahí y dentro de esto pues lo mismo aquí un triángulo quedaría habría cuatro dentro de cada uno entonces ya tenemos este detalle y lo mismo con todos los demás por ejemplo aquí pues igual uno dos tres igual otro pentágono entonces tenemos uno y otro uno y otro uno y otro y aquí igual ya tenemos esa cara aquí exactamente igual desde el medio esto viene por aquí viene por aquí entonces otra vez la forma pentagonal y lo mismo aquí esto 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 y esto ahí tenemos otra cara claro lo más difícil siempre es acercarnos hacia los bordes ¿no? pero bueno también podemos pensar que estos pentágonos en el momento en que hago esto aquí aparece otro o sea que vendrá por aquí luego aparecerá otro por aquí y así con todos ¿no? entonces aquí otra vez lo mismo uno, dos, etcétera tres, cuatro y cinco y aquí otra vez lo mismo las caras triangulares etcétera bueno pues eso sería la geodesica de aquí haríamos la simétrica con todos estos la geodesica de frecuencia dos porque dividíamos cada arista en dos partes y las proyectábamos sobre la esfera y ese era el principal objetivo de de este ejercicio